Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy el 28 de abril y saludamos a Amanda, ese serenante es muy importante y muy especial Porque va de parte de tu esposo y de tus hijos y de toda tu familia que te ama y te aprecia Con todo el corazón, al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Para conectar yo Y para conectar y estar Negrita de mis pesares, un poco de papel volando Negrita de mis pesares, un poco de papel volando A todos dices que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo esperando El aplauso fuerte, fuerte, fuerte Nosotros acá de este ladito y de este lado todos Para no respaldar ¿Te parece? De este ladito Una sillita para la semana, queda por favor en el centro A ver, a ver, una sillita Acá de este ladito por favor Venga Es que para nosotros podernos acomodar y no daré la espalda a los demás Ahorita nos tomamos la foto, tranquilo Bueno, la pregunta del millón, ¿dónde está nuestro homenaje? ¿Dónde está Amanda? Bueno, esta serenata es muy importante porque va de parte de tu esposo, de tus hijos Y de toda tu familia y de todas las personas que te acompañan el día de hoy Así que vamos con esa bonita canción titulada de Fiat Pitós Por favor, me acompañan los papás Ahorita nos convirtieron a un adiv they're the same Que cumple años feliz, que Dios vuelva a cumplir Que lo sigas cumpliendo hasta el año sin ti Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regala el día Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regala el día Hay dos de sus bonitas, y vamos a tocar una canción Y vamos a empezar con emoción, su cumpleaños Vas a decirle con amor, que la felicita vos Y que siga cumpliendo muchos años Que de mi parte, donde la vida le faltará Y que los cumpla, bailen muy felices Que hacemos todos en esta reunión Que los cumpla, bailen muy felices Que hacemos todos en esta reunión Tus amistades que tenemos a ti Y a partir de esta hora, de mi excepción De mamá, de mi excepción De papá, de mi excepción De mamá, de mi excepción De papá, de mis felicitaciones Que cumplan mucho más Que la querida y que la cuide Que la cuide bastante Porque el día de mi padre Aquí te cuidaré Mil felicitaciones Que te cuidaré Realmente sé que es Un esfuerzo muy grande Estar aquí acompañándonos Son pocos pero son los que son Los que estamos reunidos todo el año Todos los días Todo el equipo, ustedes Montaña, Melisita Los amigos Mi vida, tú sabes que te amamos Muchísimo, todos los días Vamos a desforzarnos para Estar felices Superar obstáculos Que hemos tenido muchísimos Feliz cumpleaños Te amamos con todo corazón Y esta canción muy especial De parte de ese caballero De tu esposo, claramente Si quieres Estoy contigo Toda la vida Hasta tu manera Te amamos con todo corazón Si quieres Me puedo ayudar Y de, a que me quieras, a que me quieras, un poco más. Yo me estaría, y toda la vida, siempre contigo, no creas mi vida, que es mentira lo que te digo. Yo me estaría, y toda la vida, siempre a tu lado. Porque mi vida, de ti yo estoy enamorado. De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad. Pero si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo es, sabe y saberás, que como un rojo estoy de ti enamorado. De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad. Pero si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo es, sabe y saberás, que como un rojo estoy de ti enamorado. Para que se exprese, en este momento tan especial. Muchas gracias. Bueno, pues igualmente también, a todos muchísimas gracias por venir. Me recogen las palabras del compañero. Sé que no es fácil, pero pues, nada, me gusta buscar el significado de los nombres. Y no me sorprendió mucho encontrar que Amanda significa la que sabe amar y sabe ser amada. No, así es. Entonces, pues nada, feliz cumpleaños a mi mamá. La amo mucho. Como muchas madres, gracias a ella. Pues, he tenido la mayoría de los momentos felices en mi vida. Entonces, merece todo de mí. Y te amo. Muchas gracias por existir. ¡Muchas hijas, bienvenido! ¡Muchas hijas, bienvenido! Si te mando la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre, se yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella no te deja despierta Y si me equivoco, eres mi amor Ella es mi madre La mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Ella es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Ella es su madre La fuente que me inspira Y cuando estoy cantando mis canciones Ahora yo solo me alcanza en mi vida Ella es la bella reina de mis ilusiones Y un aplauso fuerte y valioso para esa música tan especial ¡Yay, ay, ay! Le canto a la mujer Que quiero tanto Que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto Por eso, madre que me da su amor Y todo el corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madre que me da su amor Y el día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor Y el canto de las aves Que el amor de tu viento Se engana mi voz Para decirte amable El amor es tan grande Como el amor de Dios ¡Ey, ay! ¿Qué quieres dedicar, cantar, bailar? ¿De qué artista? La Gabriel, Rocío, Vicente, Antonio, José Alfredo Jiménez Pepe Aguilar Pepe Aguilar Karolín, Maluma Badoni, Maluma Les El Feri Show, el Feri Show, el Feri Show Bueno, ¿qué quieres escuchar? El Camino de Naviro Del Arroquecio Del Arroquecio De prisa como el viernes Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel De pagar Sus cuidados De tan su fuerza Seguen Las distancias Los vengan los años Juveniles Los juegan los amigos En mi colegio En la magia de jubil Sus perifiles Y en ese corazón No te cuente Un sueño Que no hagan que el mundo En la tierra Las miles de mujeres En la magia de jubil Y vuelves Sin ilusión Y en el que estamos Arredados En el camino Un hombre Una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Nos canta de la unión Y Dios Contigo Alguien En el hogar Con su presencia Para quien se cruza Que si no nos Más Son la promovación De la existencia Para que no les falte Nunca, nunca, nunca Nada A esa parte Para que no les falte Que lleguen lejos Que van a alcanzar Esa felicidad Nada De nada Con mucho Si van En el mundo Sin más y menos En el frío De nuestra llamada Por el frío No es un corazón Tú eres un amigo Que hoy te pido Como le pido a Dios Si yo no me dejé Que estés Conmigo Conmigo Eso que ya ahora la dedico Sigo Bueno Vamos con esta maritura Y eso que dice Sabes solitos Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te quiero esposa hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Tú irás hacia el cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Solo te quiero Solo te quiero No te quiero No, 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 no No, no, no No te quiero Que lo tienes No, no, no 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 No me puedo No, no No, no Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso fuerte, fuerte Bueno, para que el caballero presente me la saque a bailar A tirar los prohibidos un ratito Eso es fácil Y las palmas Y imítale a bailar Como tú bailando, ¿venga? Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Eso es Y el aplauso fuerte, fuerte Y el aplauso fuerte Es que lo toquen en el corazón Y el aplauso fuerte Y el aplauso fuerte Que la pestaña te cubre those harinas y amigas Cha-cha-cha-cha-cha-chama Ay, mirar a tu lindo sonrisa, mirar a tu linda boca, yo querido Ay Ay, ¿cuál es Chabela? Pero yo digo que es Chabela, no es Chabela ¿Cómo se llama? ¿Y por qué dijeron Chabela? A ver, yo repito, no voy a decir ese nombre Ay Eso Y mirar que no me quieres, mirar que me despreza, yo te digo Ay Eso Ay, yo mando, yo mando, yo mando Es el nombre que es Chabela Bueno, damas y caballeros Ahora vamos con este bonito zapateo para todos ustedes, eso sí Por favor, necesitamos que nos acompañen con las formas Cha, 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 cha Un, dos, tres, marchín Y ahora con el debido de los bendos, los caballeros y las damas presentes Vamos con la parte sexy que todas las chicas estaban esperando Yo sé que sí A ver, nos dan las banditas Cha, 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 cha Un, dos, tres, marchín Que vale el perro Que vale el perro Que vale el perro Y que lo vale el pujado, 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 pujado Y el baile del perro Que lo vale el helado Que lo vale el bacado Y que lo vale el pujado, 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 pujado Bueno, ahora vinimos a ver, si usted se va a bailar con su esposa Usted va a hacer esto con el orquín Se coloca aquí, de este la y que, por favor Con el permiso Voy a bailar con el orquín, se le diga Es el momento De la parte de atrás, sino lo apretan a la cintura del caballero Ya pensé, dos meses antes de que tú me amigues con ella Yo no sé, no dejaré la víctima tosación Pero qué hiciste, cometimos errores Pero estaba estando, ¿por qué te pasas de la alza? Y me está flipando, mamita De la parte de atrás y me la aprieta la cintura el caballero, por favor De la parte de atrás y me la aprieta la cintura el caballero, por favor Eso, por aquí, por aquí Venga, mamita, usted también va a bailar, yo sé que está grabando De la parte de atrás, no, ¿cómo que no? Venga, entonces agárreme el caballero, por favor Y usted, mamita, el caballero, ahí Eso, ¿cómo que no? Venga, mamita, usted le va a tocar a bailar con el negrito de la salsa un ratito Ah, ya me estaba haciendo bien Venga, venga, agárreme la cintura fuerte, fuerte Usted, caballero, va a hacer otro paliache más Se va a colocar de frente mirando hacia allá Eso, y nos vamos Un, dos, tres, cuatro Se prende la chuta, esta noche va a beber Regala manzana, porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche de cerrucho, cerrucho, cerrucho Porque soy aquí en la clama CLAVA, clama, 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 clama Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Ahora, de la parte adelante Mirándole los ojos al mariachi Mirándole los ojitos al mariachi sin pena Ustedes miran los ojos a su esposa Recuerden que va a ser lo mismo que nosotros hoy Un, dos, tres, marachi Y al baile el perro Que lo baile de la O 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 La manito Eso, eso, eso Y a mis días, a mis noches Yo me duermo y me despierto El sueño está contento y te digo Hey, hey, hey Muchachos vamos a hacerlo de nuevo Y eso que no quería bailar ¿Para dónde va usted? Mire, el caballero No lo hizo bien No, pero es que tiene que hacerlo bien caballero Vamos de nuevo No me como quede demasiado si se puede Y a mis días, a mis noches Yo me duermo y me despierto Y mi sueño está contento y te digo Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey A ver, yo canto y ustedes dicen el nombre Hey, 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 hey Bueno, antes de despedirnos Quisiéramos hacer la entrega de este bonito obsequio De parte de nosotros con todo el amor y el cariño Para que nos recuerden y nos lleves en tu corazoncito Y no nos despedimos sin una última canción Una cantita A ver ¿Quiere el amor? ¿Quiere bailar? ¿Qué quiere? ¿Quiere la cantina? ¿Quiere bailar? No, no, no Papi, una canción Una peña Una canción Popular Tenemos la cantina Ah, en tu pelo Claro que sí Entonces vamos con esta bonita canción titulada En tu pelo Y esta es la gestión En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos y el calor De sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca yo empanar, de miel y siempre en tu escucho mía Tú eres por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz Me muero Yo me estaba lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanita Voy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos y el calor De sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca yo empanar, de miel y siempre en tu aliento escucho mía Tú eres por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz Me muero Y el aplauso fuerte fuerte Bueno y no siendo más de esta humilde manera se despide su marecha juvenil, primera clase Hasta una próxima ocasión Dios me los bendiga a todos, cuídense mucho Muy bonita familia, muy bonita energía Hasta una próxima El aplauso para nuestro Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Gracias!